...señora, que apareció una pintura, el pintor de la patria, allí sabe, en Sussex, en el sur de Inglaterra, una cosa increíble, porque, ¿qué fue lo que sucedió? A ver. Tim Williams, que es un tipo que no sabe tanto como es Massanguinetti, pero es un comerciante y consultor de arte en Inglaterra, está graduado en la Universidad de Sussex, con una maestría en Historia del Arte, y le mostraron, porque fíjese lo que es el detalle, ¿no? A mí me muestran la foto de Anna High en el teléfono, y yo que no veo a Anna, ni la reconozco, pero el hombre este, este capo, este comerciante y consultor, una marciana le muestra la foto en el teléfono, señora, le muestra en el teléfono, che, ¿qué es esto? Porque nos apareció esto, ¿no? Y entonces ahí Tim lo mira en el teléfono, señora, dice, quizá esa imagen se trate de un cuadro, se trate de un cuadro de Juan Manuel Blanes, le dice a la marciana, ¿no? Que se trata de un cuadro de Juan Manuel Blanes. Vos te hacían en la traducción. Claro. Y yo traigo en inglés, ¿no? Perfecto. Uno de los artistas más importantes de la historia del Uruguay. Uno de los artistas más importantes de la historia del Uruguay. Cuya obra es la figura de lo que se llama un gaucho. Cuya obra es la figura de lo que se llama un gaucho. Exactamente. Exactamente. Y son hombres retratados en sus vidas comunes. Y son hombres retratados en sus vidas comunes. Como costumbres y tradiciones. Como costumbres y tradiciones. ¿Dónde aparece esto? Pero esto, además, la historia de la pintura esta es bastante veterana, ¿no? Lo que sí se sabe, consigna aquí el diario El País, que el primer dueño del cuadro fue un aristócrata español llamado Valdomero Jacinto de Bertodano. Valdomero. Valdomero Jacinto de Bertodano, que vivió en una casa en Whaleshire, ahí en Inglaterra, se ve rajado, se ve rajado a España, y que la pintura permaneció hasta ahí, hasta el año 21. Después de su muerte, aparecieron, obviamente, como pasa siempre, los buitres, ¿no? Estaban ahí, la casa, los miembros de la familia, encontraron el cuadrito ese que, ojo, que no es chiquito. Es, como dice Tim Williams, es un cuadro que mide 112 centímetros por 128. Que mide 112 por 128 centímetros. Agarraron el hermano de Valdomero, Charles Edmund de Bertodano, un notable ingeniero que participó en la creación del ferrocarril en España, compró la pintura y desde entonces ha permanecido ahí en la casa de la familia, ¿no? El cuadro, que es titulado El Gaucho en la Pampa Argentina. El Gaucho en la Pampa Argentina. Se va a subastar en Tubis, la casa inglesa para la que Tim trabaja, que es su consultor, el próximo 15 de febrero. La base, señora, si usted tiene interés en comprar el Gaucho en la Pampa, en Argentina, va a andar entre... La base va a ser de 80.000 libras y entienden que se va a ir a 120.000. O sea, unos 100.000 dólares se va a subastar la pintura. Tim Williams, que te dije que es un comerciante y consultor, quiere averiguar más sobre esta pintura para darle un poco más de realce. Por supuesto, si Tim quiere, nos puede llamar a la producción y yo le paso el teléfono de Ema Saquinex. Muy bien. ¿No? ¿Me parece bien? Perfecto.